¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Prensa de la tarde aquí de Arreglos de Poca M Más que nada voy a hacer un videíto acerca de cómo puede hacer backup los sonidos que tienes aquí dentro de tu SPD-CX Pro por ahí algún comentario, algunas dudas que me han preguntado cómo se pueden está viva, se pueden guardar los sonidos en una memoria, por ejemplo si ordenas mis sonidos que tengo en una memoria y tú quieres guardar los sonidos que tienes en tu máquina y para un futuro otra vez cargarlos de nuevo tienes que hacerle backup en una memoria, entonces porque en cuanto instales los otros sonidos, los que vienen ya en mi memoria, automáticamente pues te reemplaza todos los sonidos que tienes ya programados, entonces yo le recomiendo solamente que básicamente le hagan backup a los sonidos que ya tienen en su máquina en este caso pues en la Roland SPD-CX Pro lo que tienen que hacer es compresión de memoria así como esta así y pues básicamente lo tienen que conectar en la parte de atrás aquí por aquí así básicamente la conectan aquí en la parte de atrás y ahorita les voy a decir cómo pueden hacer backup sus sonidos para cuando instalen los nuevos si quieren guardar aún todavía sus sonidos para un futuro pues los tengan ahí y no se les vayan a desprogramar o a borrar cualquier cosa y pues ya de esa manera pues ya ya tienen ahí una solución para que pues tengan sus sonidos que ya tienen programados de antes entonces si quédense en este video les voy a decir cómo hacerle backup aquí está la Roland SPD-CX Pro que me lo han pedido y por supuesto si me estás viendo aquí en YouTube suscríbete a mi canal los invito a que se suscriban si me estás viendo en Facebook por supuesto los invito que se den like a mi página esa fue este rollo les den like a mi página y me sigan estoy subiendo mucho reels apoyen ahí la causa estoy subiendo muchos videitos ahí de demos de muchos no agarra bien la esta base estoy subiendo muchos videitos más que nada de esta máquina todos los sonidos que tengo programados y básicamente si les gusta ya los pueden ordenar mandenme un inbox o mandenme un mensaje por mensaje y nos ponemos de acuerdo para ver para qué máquina lo necesitan los tengo los ampos para SPD-CX Pro SPD-CX la SX pues la otra la versión pasada y tengo los presets para la Roland Octopal SPD-30 todos los videos que estoy subiendo en esta página de Facebook básicamente son todos los sonidos que vienen programados o vienen en el paquete si me estás viendo en YouTube es lo mismo entonces suscríbete si me estás viendo aquí en YouTube y dale like a la página de Facebook si me estás viendo aquí en Facebook así es que vamos a la máquina para decirles cómo pueden programar hacerle backup más que nada en una memoria nueva los sonidos que tienen aquí para que no los pierdan en un futuro si quieren guardarlos así es que vamos a la máquina ok pues ya que estamos aquí se van a ir a la opción de menú que está por aquí en la parte de este lado que está por aquí menú después de aquí si pueden ver nos manda esta opción que dice kit edit kit edit 2 ustedes se van a ir hasta esta opción que dice backup por aquí así y lo vamos a hacer con las flechitas estas vamos a seguir ya que nos manda hasta el backup que está por aquí así usando las flechitas estas ahora con la flechita de abajo vamos a darle hacia abajo y ya nos manda hasta esta opción que dice save aquí lo que van a hacer es básicamente ponerle enter aquí y les va a aparecer esta opción aquí les va a decir donde quieren guardar pues todo su backup y por supuesto aquí en la memoria aquí abajo aquí ya pueden este ponerle el nombre como quieran a su backup lo que gusten ponerle sonidos antiguos sonidos de antes sonidos pasados como ustedes quieran aquí está la necesidad y pues más que nada como pueden escribir y básicamente pues ustedes ya le ponen el nombre que quieran ya que lo tienen ahí pues el nombre que quieren ya nomás le ponen save aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4 que viene siendo hasta el 6 por aquí le ponen save le voy a decir estás seguro que quieres guardar todo en la memoria y le van a mover aquí con la flechita hacia la derecha para que se seleccione ok aquí ya después de ahí le van a poner enter y automáticamente ya estará guardando todos los sonidos en la memoria para que de esa manera ustedes ya tengan un como se dice los sonidos que a ustedes les gustan que no se aburren que los tengan ya ahí como backup para si en un futuro los quieren instalar y ahí está automáticamente pues ya como quien dice guardando los sonidos en la memoria ya que pues termina de guardar los sonidos pues va a parar hasta el 100% vamos a esperar un poquito para que chequeemos pues que ya esté todo guardado y por supuesto los que esto es para la máquina SPDCX PRO para los que pidieron este tutorial pues aquí más o menos van a ver cómo se hace este backup guardando todos los sonidos ya van un 64% y pues yo aquí aguantando el calor apague el aire para que siguiera el sonido porque está muy cañón el calor y luego si le pongo el aire agarra mucho sonido en el teléfono pues quería para que más que nada para que me entendieran lo que estoy hablando así es que ahí está ahí está ahí está saludos a toda la gente que me sigue en la página saludos a todos los que le están dando like a mis reels todos los que me siguen en youtube síganme en mi youtube denle like compartan este video y por favor también denle like a la página de facebook ahí síganme también estoy subiendo mucho contenido también en la página de facebook hay de diferentes contenidos ahí para que se la cubren un rato ya se está cargando ya se está cargando por supuesto si quieren ordenar los sonidos los ampos para la roland spdx pro o la spdx normal o la o quieren los presets para el spd30 pues mándenme un mensaje yo con gusto pues ahí les contesto y ya nos ponemos de acuerdo como nos podríamos enviarse los sonidos usualmente los sonidos los envió por correo electrónico a personas que no están en el país de aquí de estados unidos a las personas que están en estados unidos pues se los puede enviar en una memoria para más fácil si se las quieren programar al instante entonces de esa manera pues ya se los puede enviar tarda un poquito más en llegar de repente cuatro o cinco días dependiendo de la distancia donde estés bueno pues ya dice que está completo y ya pues le ponemos ok aquí ya pues nos salimos aquí donde dice exit salimos y ya y acá está la memoria aquí está la memoria ya lista para que la guarden para si en un futuro la van a ocupar y aquí está la guarden